La amistad es algo Que atraviesa el alma Es un sentimiento Que no se te va No te digo cómo Pero ocurre justo Cuando dos personas Van volando juntos Suben a lo alto Sobre la otra gente Como dando un salto En la inmensidad Y no habrá distancia Ni desconfianza Si me quedas en mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Un en brazos del otro Es el destino En la misma calle Bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie No nos perderemos Abre los brazos Mándame un aviso No te quema duda Yo te encontraré No estarás yo solo Yo estaré Continuando el vuelo Que Llegué con mi corazón Ya siempre Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés No nos queda más que un camino Solo habrá dos amigos tan unidos Que en mí No te atrevas a dudar Todas las cosas que vi